Buenas tardes una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos aquí a un crack de las membresías que nos va a deleitar con todos los trucos y demás. Es más, al final de la entrevista seguramente en el backstage de Café con Quijote nos dará unos consejos megatops para ya montar la membresía y vivir la vida de tus sueños. Así que nada, tenemos hoy aquí a Jordi García. ¡Buenas! ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Oye, claro que sí, Café con Quijote a esta hora, como no puede ser de otra forma. ¡Salud! Oye, tío, muchas gracias por invitarme, de verdad, un placer estar aquí contigo, con tu comunidad, con tu audiencia, un placer. Y hoy vamos a hablar de cositas, no sé si de la vida de tus sueños, pero en cualquier caso vamos a hablar de algo que nos interesa, que son los negocios de suscripción y de lo que tú quieras. Así que encantado, de verdad, gracias, tío. Oye, pues sí, aquí nada, seguramente vas a tener mucho que contar y sobre todo aquí, como hago yo mi gran primera pregunta es ¿Quién es Jordi? ¿Vale? ¿De dónde viene? ¿Y a dónde va? Mira, ¿a dónde voy? No tengo ni idea, porque no sé lo que voy a hacer mañana, con lo cual eso está complicado. Pero bueno, en cualquier caso, ¿de dónde vengo? Sí lo sé. Eso me queda bastante más claro. Venga, vale, vale. Claro, claro, claro. Mira, yo al final no dejo de ser una persona que le encanta probar cosas. O sea, al final podía decirte soy emprendedor y tal, ¿no? Pero al final me encanta experimentar, me encanta probar, me encanta cambiar, me encanta moverme y al final la parte profesional deja de ser un reflejo de eso, ¿no? Para mí, si algo para mí es muy importante en la vida es la libertad, para mí es lo más importante de todo. Y esa libertad la reflejo, por ejemplo, pues con un negocio o con varios negocios, varios proyectos, que al final, ¿no? Como decimos siempre los emprendedores, nos permiten un poco moldear la vida, ¿no? En función de lo que realmente nos interesa en cada caso, ¿no? A nivel profesional, un poco para que me conozcáis, soy Jordi García Codina, efectivamente, soy especialista en membership sites, en sitios de membresía, en negocio de suscripción, llámalo tú como quieras. Y tengo dos, antes, justamente lo hablábamos antes de empezar a grabar, tengo como dos grandes patas en mi negocio. Por un lado, Bicicleta Studio, que es un estudio de diseño y programación especializado en la creación de membresías, Bicicleta Studio. Y luego, Memberships Club, que es nuestra membresía para emprendedores que tienen negocio de suscripción, un poco para ayudarles a crear esos negocios y a escalar esos negocios. Así que, en definitiva, un tipo normal y corriente que ama la libertad y su forma de demostrar ese amor a la libertad es montar negocios para poder un poco, ya te digo, no sé si vivir la vida de mis sueños, pero, en cualquier caso, vivir una vida un poco más adaptada a lo que yo entiendo que es vivir una buena vida, ¿no? Que al final es, bueno, poder decidir, poder decir qué hacer y con tu vida en cada momento. Así que, bueno, eso sería un poquito el resumen para no alargarme mucho. No, 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 no. Aquí vamos a, aquí en el Café con Quijote, vamos a hurgar ahí, hombre, porque ¿de dónde viene Jordi? Jordi nació ya inquieto, curioso y demás. Y ya, ¿qué estudio? ¿Eres programador? ¿Eres diseñador? ¿Eres un agibilis? Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate, es verdad que yo tengo que decir, hazte el cuento, es verdad que yo tengo que decir que mis padres siempre han sido autónomos, siempre han sido, han tenido, han sido tenderos, han tenido tienda a pie de calle, con lo cual un poco, bueno, evidentemente no es el concepto de emprendedor así, digital que conocemos, pero al final no deja de ser, bueno, gente que se levantaba muy pronto todas las mañanas, ¿no? Para abrir su tienda y para, y bueno, y para atender a sus clientes, ¿no? Con lo cual, algo de ahí hay, ¿no? Un poco en todo esto, ¿no? Yo estudié comunicación, yo iba para periodista, tío, yo iba para periodista, yo quería estar ahí con mi micro, ¿eh? Ahí, con la cachofa y contando cosas y, en fin, mira, al final me terminé dedicando a otras cosas, ahora te cuento, pero algo de eso queda, ¿no? Porque al final, pues, nos gusta comunicar, tenemos una lista de correo, tenemos un podcast, con lo cual, bueno, algo de eso ha quedado, ¿no? Yo estudié comunicación, empecé a hacer mis minutos en el mundo del periodismo, pero rápidamente metí en temas de marketing, temas más de comunicación comercial, temas más de venta, un poco más enfocado a la parte más de marketing y comercial, y llegó un momento en mi vida, esto siempre lo cuento, ¿no? Y es algo interesante, ¿no? Incluso, al más de uno, incluso puede llegar a sentirse identificado, no sé si por sí mismo, sino por otras personas, ¿no? Llegó un momento en mi vida que pasó algo, un suceso jodido en mi vida, que fue un tema de salud, que ahora te cuento, que fue el que me cambió el chip, ¿no? Yo estaba trabajando por cuenta ajena, estaba trabajando en Madrid, tenía, bueno, pues unas buenas condiciones, etcétera, y a mí me llegó un momento que me detectaron una enfermedad, ¿no? Es insuficiencia renal, que para quien no sepa, es una enfermedad que afecta a los riñones, ¿no? Al correcto funcionamiento de los riñones. Y estoy bien, ¿eh? Todo tranquilo, todo tranquilo, estoy bien, estoy recuperado, que nadie se asuste, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso me detectaron, entonces la enfermedad fue evolucionando, porque al final, bueno, pues hay diferentes grados, ¿no? En mi caso estaba jodido el tema. Y llegó un momento en el que me trasplantaron de riñón, ¿no? Un poco para, en fin, cuando tienes un problema renal grave, la solución, entre comillas, es el trasplante de riñón, ¿no? Que básicamente, esto es muy fácil, es que te ponen un riñón de otra persona, pero así de sencillo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, esto fue en el año 2016, fue en octubre del 16, obviamente aparte de encontrarme bien y de mejorar mi calidad de vida, por supuesto, ese trasplante me dio también una visión diferente, me dio un chute de energía y un chute de, no sé, de vitalidad, tío, de vitalidad, en el sentido de decir, hostia, yo estoy, bueno, pues teniendo una vida menos convencional, no me va mal, tal, pero esto es lo que yo quiero, esto es lo que me mola, esto, esto es lo que yo quiero estar haciendo muchos años y evidentemente esto no fue un día para otro, pero después de una cierta reflexión, decir, no, tío, esto no es lo que, esto no es lo que me mola de verdad, ¿no? Yo siempre tenía el gusanillo de montar algo, entonces fue cuando con Rosa, que es mi socia, que era mi pareja en ese momento, decimos, oye, ¿sabes qué? Ella es arquitecta, le mola mucho el tema de diseño y tal, y dijimos, ¿sabes qué? Venga, ella ya era freelance, dijo, venga, vamos a montar algo tú, vamos a montar algo entre los dos, a ver qué sale, ¿vale? Porque dicen, no, donde no, mientras tengas la, no metas la tal, pues eso. Esto no lo digo para que no te banere el vídeo. Y nada, tío, pues eso, ella, yo me formé en temas de programación, en temas técnicos, yo te digo, yo estudié comunicación, yo no soy ingeniero ni nada, pero afortunadamente hoy en día en internet hay muchas posibilidades de formarnos, ¿no? Esto lo digo para aquellos que nos estén viendo y escuchando ahora mismo, digan, hostia puta, es que cada vez que yo estudié, yo soy abogado y me estoy dedicando a cosas que no son el síndrome del impostor, nada, que te olvides del síndrome del impostor, que esto te dura dos días. Si yo puedo, todos pueden, ya te lo digo. Entonces, nada, en resumen, que estoy alargando, me empecé a formar, en temas de programación, en temas de desarrollo web, y al cabo de un tiempo lanzamos nuestro primer negocio, que es el estudio, que te digo, bicicleta estudio, estudio de diseño de programación web. Sin embargo, en este primer momento no estábamos especializados en membership, éramos más genéricos y había, bueno, ciertas dificultades para avanzar, porque teníamos clientes, pero un poco complicado. Era muy difícil porque hay muchísimos profesionales hoy en día, ¿no? De diseño web, hay muchos, ¿no? Entonces, yo, una de las mejores decisiones estratégicas, por no decir la mejor, de nuestra historia, que es especializarnos en algo muy concreto. Y aquí es donde elegimos el negocio de las membresías, de las oficciones, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya empezamos a tener más clientes, lanzamos el podcast de membership sites, que lo tenéis en todas las plataformas, en Spotify, en iVoox, en iTunes, donde nos dé la gana. Todas las semanas entrevistamos una emprendedora de membresía. Empezamos a ganar visibilidad, etcétera, y hasta el día de hoy, ¿no? Luego lanzamos nuestra membresía especializada en membresías. Pero ese es un poco el camino, ¿no? De trabajar por cuenta ajena. Yo no estaba mal, hay que decir, lo típico, no, es que estaba mal puteado, no, yo estaba bien. Pero es verdad que pasó esto, tío, suceso, bueno, un poco importante, la vida de uno, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Esto hay que dar una vuelta, tío, hay que dar una vuelta a esto. Y así fue, tío, así fue. Te hizo ese punto, la verdad es que muchos entrevistados que tengo en el canal siempre tienen, últimamente me pasa mucho, que tienen ahí su momento de inflexión en el que pasa algo, sea lo que sea. Puede ser traumático o puede ser, de repente, un sentarse y decir, hostia, ¿qué estoy haciendo? Totalmente. A ti te pasó eso, estás bien, gracias a Dios. Pero te hizo el chip de decir, joder, voy a emprender, ¿no? Claro, es que, claro, yo te podría decir, no, es que como mis padres ya eran autónomos, yo siempre, es verdad que a mí siempre me había molado, pero al final, no nos engañemos, o sea, yo lo que estaba haciendo era lo que hace casi todo el mundo, que esté una vida más o menos cómoda, en el sentido de que tienes un trabajo, tiene más o menos que ver con lo que has estudiado, más o menos, tal, me va bien, es decir, yo estaba en mi zona de confort, tío, yo estaba en mi zona de confort, pero claro, cuando estás en tu zona de confort, a veces la vida te saca de la zona de confort, dices, ah, tú no decías que lo mismo querías, en fin, emprender, no te preocupes, que te voy a poner delante algo que lo mismo te lo hace replantear, ¿no? Y bueno, evidentemente no estamos diciendo que, pues en este caso una enfermedad o algo jodido sea algo bueno, por supuesto que no es bueno, o sea, yo no, en fin, ojalá no lo hubiera habido, ¿no? Pero es verdad que he visto con cierta perspectiva y estando ya bien y tal, y bueno, también saco cosas positivas, tío, de esto, ¿no? Es decir, evidentemente no es positivo lo mal que estuve, pero si es positivo en la reflexión posterior de decir, hostia, pues lo mismo tengo que dar una vuelta en mi vida, ¿no? Y a veces pasa que es verdad que a veces necesitamos una buena hostia, a veces necesitamos una hostia con la mano abierta, y esto pasa, a veces necesitas que la vida te dé una hostia para avanzar, es una pena. Porque dices, hostia, ¿por qué no tomamos ciertas decisiones de forma más orgánica, ¿no? Porque a veces necesitamos que nos den. Bueno, porque los seres humanos a veces somos así, ¿no? Y en mi caso, ya te digo, fue así. O sea, yo al final, digamos, está en mi zona de confort. Claro, pero es que eso de la zona de confort, está bien que, guay que lo digas, porque mucha gente llega a esa zona y ya no sale de ahí, porque ya no, o sea, si estás bien, ¿para qué cambiar? No, claro, o sea, a ver, evidentemente, aquí cada uno que haga lo que quiera, yo no vengo aquí a pontificar de nada, ¿eh? Pero yo creo, mira, ayer precisamente en Twitter, que no ha estado muy en Twitter, todos ahí, vamos, estamos ahí, madre mía, Twitter es una locura, por cierto, luego hablaremos. Si no seguís aquí, joder, a mí seguidnos que hay muchos, muchos al se va. Pues no sé quién lo decía, además que fue ayer, tío, decían algo así como que, como que el cambio en la vida es lo que nos hace avanzar, tío, es lo que nos hace, joder, dar pasos adelante, ¿no? Y la zona de confort es muy cómoda, es muy, es muy mullidita, es muy calentita, se está de puta madre, pero yo creo que nos tenemos que plantear, ya no he comprendido, sino como personas, ¿no? Decir, hostia, en mi zona de confort soy capaz de avanzar, soy capaz de, joder, de mejorar, soy capaz de, que quizás sí, ¿eh? Hay que decir, no, mira, yo estoy en mi zona de confort, en lo que sea, ya sea, con un trabajo, con un grupo de amigos, con mi familia, con mi pareja, me da igual, en mi zona de confort yo me siento lo suficientemente bien como para ir avanzando, puta madre, pero, o realmente tienes algo ahí que te dice, esto no es lo que, no es lo que quiero, ¿no? Yo creo que es algo que nos deberíamos plantear, lo que pasa que evidentemente, joder, o sea, yo te lo digo, en mi caso yo estaba muy cómodo, esto es así. Y bueno, y una cosa, montas ahí bicicletas tuyo y tengo curiosidad y pues lo sé para la audiencia, ¿por qué bicicleta? Bueno, básicamente porque en ese momento, mira, el naming, o sea, mira, a mí me puedes contratar para que te monte la membresía, pero no me contrates para naming, tío, porque yo te doy puta idea. No, esto es muy fácil, básicamente éramos dos, mira, Siri me está hablando tú, éramos dos, tenía cierto sentido, en ese momento yo le daba mucho a la bici, le daba mucho a la bici de monte, más que ahora, también te lo digo. Y no sé, fue como que salía un día y me decía, ¿sabes qué? Vale, bicicleta, esto ya está bien. Que al final, esto es como todo, o sea, el naming no es perfecto, pero es que llega un momento en los negocios, que eso se digo mucho a mis clientes, que uno tiene que salir y da igual el nombre. Yo sé que ahora mismo el creativo, en fin, de estos temas lo mismo me está odiando, pero hay un momento que tienes que salir, tienes que salir y validar y da igual el nombre. Hombre, a ver, dale una vuelta, pero tienes que salir, tienes que decir, no te puedes quedar ahí meses o semanas, o es que el nombre este, el otro, mira, tío, sal. Sal. Que luego cambiar de nombre es un poco complicado, yo lo sé, pero sal. Entonces, así que... Es jodido, pero el tema del naming es, es verdad que es una ciencia totalmente inexacta, porque hay gente que se ha puesto una cosa que dice, madre mía, y sale, y otra gente que se le ocurra muchísimo y luego no tiene presencia. Totalmente, tío. Bicicleta estudio, la verdad es que, pues, se recuerda, claro. Sí, es sencillo. Pero que tenía ahí y tal. Y entonces, venga, vamos al tajo, ¿qué es, qué coño es una membresía? Así para ya decir, porque a lo mejor la gente, sí, una membresía. O sea, no sé, estábamos acostumbrados a las membresías, a lo mejor, del antes y ahora, en el mundo online, el concepto es diferente, ¿no? O qué es exactamente una membresía online. Me gusta, me gusta que me hagas esta pregunta, ¿no? Claro. O sea, al final, es lo mismo que era antes, tío. Es exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es una membresía? Al final no deja de ser una suscripción. Vale. ¿Qué es una suscripción? El gimnasio, tu seguro. Una suscripción, es decir, pasa que en este caso lo vemos desde el punto de vista de emprendedores, ¿no? Es pagar de forma recurrente a cambio de obtener valor recurrente. Esto es así. ¿Verdad que tú pagas al gimnasio y si vas, que esa es otra, si vas, tú tienes, pues, unas instalaciones, un entrenador, una película, tienes valor de forma recurrente, ¿no? Vale. ¿Verdad que si tú pagas tu seguro, tienes un valor de forma recurrente? Que muchas veces no lo aprovechas. Pero ahí está. Tienes tu tranquilidad. Ese es el valor, ¿no? De forma recurrente. Y hoy en día online, pues, joder, típico, ¿no? Que si Netflix, Spotify, HBO, Amazon, oye, pagas de forma recurrente y tienes, pues, un contenido, un servicio, unas entregas, unas historias de forma recurrente. O sea, al final, un negocio de suscripción, un negocio de membresía, un membership site, llámalo como quieras, es un negocio en el que nuestros clientes nos pagan de forma recurrente, que puede ser cada mes, cada tres meses, cada seis meses, cada año, cuando tú quieras. Luego podemos hablar de eso si quieres. Y tú le tienes que entregar algo de forma recurrente. Y esta es la gran diferencia que existe entre un negocio de membresía y cualquier otro tipo de negocio. Por ejemplo, tú ofreces servicios de copy, ¿no? Bueno, pues, muy bien. Tú, mira, venga, aquí, joder, tío, que tengo estos e-mails, esta carta de venta, lo que sea. Va, yo te pago, me la haces, punto. Ya está. Hasta aquí, ¿no? O, por ejemplo, yo, por ejemplo, en mis servicios de diseño programación, ¿no? Tú me contratas, te hago la membresía, te la entrego, punto. Hasta ahí no es recurrente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que eso fuera recurrente? Por ejemplo, un copy, ¿no? Venga, va, vamos a meternos aquí en harina, vamos al salseo, vamos al salseo. Sí, sí, mira, además, mira, un momento, me hace gracia que me hagas esto porque justo el otro día Celeste me hizo una pregunta que dijo, tócale los cojones un poquito a Jordi, y pregúntale cómo conseguir hacer ingresos recurrentes pasivos, y es cada vez cuando escribes. Y dice, y no vale decir, es que hay un libro. Así que, como vas a meterte ahí en harina, pues ya, mira, contestas la pregunta y matas dos pagados de un tiro. Bueno, Celeste, muchas gracias por la pregunta. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Estaba pensando que ha dicho ingresos pasivos y escalables. Vale, mira, Celeste, lo primero que tenemos que hacer es decir, Celeste y todos los que nos estáis viendo y escuchando en este momento. Y esto es de las cosas más importantes que os tenéis que quedar de esta charla con Quijote. Un negocio de membresía no tiene nada que ver con ingresos pasivos, pero nada. Y esto lo digo porque hay mucho gurú y mucho vendehumo que tal y la vida de tus sueños y los ingresos pasivos y el Lambo y no sé qué. Calma. Un negocio de membresía por definición no puede ser pasivo. ¿Por qué? Porque un negocio pasivo, a ver, ¿qué es un negocio pasivo? ¿No? ¿Qué son ingresos pasivos? Lo típico, ¿no? Un nicho, ¿no? Yo no sé deseo, pero un dicho, no he dicho, ¿no? Los que salen de eso te dicen, mira, pues yo te posiciono la web esta de, yo qué sé, de cazuelas, igual, ¿no? Con el láser de Amazon y a vivir. Eso podría, que luego es verdad que todas las consejos y te dicen, bueno, pasillo, pero de vez en cuando tengo que ir haciendo ajustes. No, no, es un currazo. Es un currazo. Claro, pero venga, va. Asumamos que pueda ser medio pasivo, ¿vale? ¿Qué es un negocio pasivo? Va, pues mira, hago un curso, me estoy tres meses ahí encerrado, lo lanzo, lo vendo, le meto publicidad y no hago nada más. Venga, vale, es pasivo, pero los tres meses que te has currado no son pasivos, pero venga, vale, va. Asumamos que es pasivo, ¿vale? Una membresía, por definición celeste, es imposible que sea pasivo, ¿por qué? Porque tú tienes que estar ahí todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, aportando valor a tus suscriptores. Porque si en un momento tú dejas de aportar valor, le estás dando a tu suscriptor el argumento perfecto para que se dé baja. Vamos a poner un ejemplo en el caso de los copies, ¿no? Por ejemplo. Vale. Bueno, y aparte de que un libro, perdón, no es un negocio de suscripción. Un libro yo lo compro una vez. No es un negocio. Otra cosa es que a ti todos los días tengas nuevos clientes, pero eso no es un negocio de suscripción. Eso es un negocio como si a ti en tu negocio de servicios cada día te contrataban diferente. Pero no es un negocio de suscripción, ¿vale? Vamos a poner ejemplos de copy, va. Tú imagínate celeste, celeste no sé si es copy, pero bueno, todos los que nos estáis viendo, ¿no? Luego podemos bajar a otros profesionales. Sí, sí, a otros, pon más ejemplos. Venga, va, un copy. Tú imagínate que tú tienes tus servicios de copy, por lo mismo, no sé, no lo mismo, pues redactas tus cartas de venta, tus emails, yo qué sé, tus secuencias de lanzamiento, tus responder, tus tweets incluso, ¿no? Que ahora está la moda del ghostwriting este en Twitter, lo que sea, ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? Yo hablo por hablar, pero bueno, para que nos entendamos. Hostia, pues probablemente si te contrata alguien para que le redactes una carta de ventas, quizás no, pero su email diario, por ejemplo, que por cierto, si suscribís a mi lista en members.club, vamos a meter ahí, todos los días un email con un consejo para lanzar escalar membresías, ¿vale? Pues tú imagínate, Quijote, digo, usted tío, ¿sabes qué? Venga, va, todos los días redactame el email diario. ¿Vale? Claro, yo mando un email al día, todos los días, todos los meses y espero todos los años. Ese servicio de redacción de email diario, que además es que hasta se puede incluso vender así, ¿no? Porque cada vez el email diario, ¿no? Gracias a Aguirre, toda la película, todos sabemos, cada vez pues tiene más, tal. Incluso hasta se podía como vender así, en el sentido, servicio o suscripción mensual de redacción de email diario. Porque yo te voy a necesitar, yo como cliente, tú copy, yo como cliente te voy a necesitar todos los meses. Hombre, esperamos, ¿no? Esperemos que sí, ¿no? Con lo cual, eso es un servicio productizable, paquetizable y vendible bajo un modelo de suscripción. Tú me vas a decir, pues si eso yo ya lo hago, pues si yo le paso, mira, pues cada mes, pues le paso la factura y yo tengo una suscripción. Efectivamente. Tienes una suscripción, lo que pasa que no lo estás vendiendo seguramente en términos de un producto ahí en tu web, ¿no? Que se ve con, mira, te incluía esto, lo que sea, ya está el precio, pagar. No, no lo estás vendiendo así, ¿no? Pero eso es una suscripción. Eso es una suscripción. Lo que pasa que yo lo que haría, consejo no solicitado, yo lo que haría, es meterle un botón en la web, que se pague de forma digital o online, ¿vale? Que no tengas que perseguir al cliente. A ver si me ha hecho las transferencias también. No, metería un botón, pasaría de pago y que todos los meses, 500 pavos, 1.000 pavos, 2.000 pavos, 3.000 pavos, 5.000 pavos, lo que sea. Eso es un ejemplo de una suscripción, de una membresía de servicio, porque hay varios tipos, podemos hablar de eso si quieres, bajado al terreno de los copywriters. Pero este es uno. Muchísimas más cosas. Esto también, por ejemplo, se puede aplicar a los tuits, por ejemplo. Porque los tuits también es algo más recorrente. A ver, yo no creo, o no lo sé, pero yo no creo que un cliente de un copy necesite una carta de ventas todos los meses. Bueno, o sí, porque lo mismo está haciendo muchos lanzamientos, pero quizás no es lo más habitual, ¿no? Más ejemplos. Más ejemplos para hacer este, para todo lo que estáis viendo y escuchando, que lo podéis aprovechar. Bueno, hemos hablado de una membresía de servicio. Vamos a hablar de otro tipo de membresía. En membresía, es que no quiero hablar de la de contenido, porque es la típica, de la de formación. Esta es la típica. Esto la vamos a dejar para el final, si yo te doy más ideas. Membresía de comunidad. Otro tipo de membresía. ¿Qué es una membresía de comunidad? Bueno, pues tú pagas de forma recurrente y el valor al que accedes no es un servicio de te hago algo o unos cursos o lo que sea, sino que es el acceso a un grupo de personas. Yo, por ejemplo, en mi membresía, en Membership Club, ofrezco contenido y ofrezco comunidad. Es decir, tú, entre otras cosas, accedes a un server de Discord en el que puedes estar en contacto con otras personas que están montando su membresía, ¿no? Vale. Hostia, pues tú imagínate que montamos una membresía de comunidad para copywriters. Es decir, un sitio, un espacio, un lugar virtual en el que todos los copywriters, incluso se podía llegar a hacer nicho y meter solo copywriters de sector inmobiliario. Bueno, eso es otra historia, ¿vale? Pero bueno, da igual, para hacerlo fácil. Copywriters. Un espacio virtual en el que los copywriters se puedan estar ahí juntos y hablar. Y comentar casos de clientes. Y comentar dudas. Y comentar historias. Y comentar lo que sea. Esto tiene mucho sentido. Porque muchas veces, lo mismo, tú eres copywriter, celeste, por lo que estáis escuchando. Estás en tu casa. Y sí, tienes contacto por Twitter o tal, pero bueno, entonces... Hostia. Un espacio en el que tengas ahí a 300 copywriters en el que si tienes una duda se lo puedas preguntar. En el que si estás rayado o cabreado porque un cliente no sé qué lo puedas te pagar a esa hora. Eso tiene mucho valor. Eso tiene mucho valor. Ejemplo de membresía de comunidad. Realmente las membresías de comunidad se unen mucho con las membresías de contenido que es otro tipo de membresía. Y no todas las membresías de contenido son de formación porque eso es otro error que se suele comentar. Membresía de contenido. ¿Qué es una membresía de contenido? Típico, ¿no? Pagas cada mes o cada año y accedes a un contenido que puede ser cursos, pueden ser directos, pueden ser webinars, pueden ser descargables, pueden ser plantillas. Ya sé que los copywriters son muy fortidados de las plantillas de e-mails y todo eso, pero son ejemplos. Sí, sí. Hostia. Vamos a hacerlo fácil, va. Cursos de copywriting. Venga, va. Cártas de venta. Curso 2. E-mail. Curso 3. Publicidad. Curso... Me invento. Joder. Pues tú puedes estar ahí creando formación para otros emprendedores que quieran aprender copywriting para sus proyectos. E incluso puedes crear formación para otros copywriters. Curso 1. ¿Cómo captar clientes como copywriter? Curso 2. ¿Cómo gestionar clientes de copywriting? Son ideas, ¿eh? Todo esto son ideas. Tú para que vayas apuntando, ¿no? Vaya que te voy apuntando. Esto está grabado, ¿no? Por eso, por eso, tío, como es, está grabado, digo... Ejemplos, tío, de cómo un copywriter celeste y todos los que nos estáis viendo y escuchando... Celeste es redactora SEO, creo. Pues mira, ejemplos... Todo esto son ejemplos, ¿vale? Pero esto se tiene que bajar luego y anterrizar, ¿vale? Pero son ejemplos de cosas que podéis conseguir o podéis hacer los copies para conseguir ingresos recurrentes que no pasivos. Pues claro, si yo tengo que redactar no sé cuántos emails al mes, esto es pasivo, no tiene nada. Nada. Si yo tengo que hacer no sé cuántos cursos al mes, esto es pasivo, no tiene nada. Y si yo tengo que estar moderando y dinamizando una comunidad porque si no, es complicado que hablen, tampoco es pasivo, no tiene nada de pasivo. Son ejemplos, ¿vale? Es decir, por eso quiero decir, y eso es importante que lo tengamos claro porque aquí venimos a decir la verdad porque la verdad es una gran arma de ventas, como siempre dice Guirra. Una membresía te puede dar ingresos recurrentes, te puede dar un fijo mensual que te da una tranquilidad de la hostia. Eso sí, tienes que currar. Y esto es impepinable. Pero mira, tú que hablas de membresías y demás, la de Irra Bravo es de contenido. La membresía, hombre, mira, la membresía de Irra Bravo la conozco bastante bien entre otras cosas porque la hemos hecho nosotros desde el estudio, con lo cual, si quieres preguntarme algo, mira, mientras no me pregunto de suscriptores nada que no te lo puedo decir por secreto profesional, si te quieres algún salseo pregúntame y te contesto. Claro, tú has montado la membresía de Irra Bravo. Claro, mira, lo mismo es que estoy pensando que esto se puede ir para el otro. Fíjate lo que te digo, ya veremos, ya veremos, ya veremos, porque aquí podemos un salseo bueno, ya veremos. Sí, vale, o sea que tú has montado la membresía de Irra Bravo. Sí, la hemos hecho desde el estudio. Vale, vale. La membresía de Irra, imagino que muchos la conocéis, es una membresía en la que Irra todas las semanas publica un contenido, en este caso es un audio, un audio de 20 minutos o lo que sea, contando un tema, un tema de copywriting, de ventas, o de persuasión, de marketing, lo que sea, de mentalidad también. Tú puedes decir, hostia, la membresía de Irra, bueno, no es pasiva, porque tiene que hacer un audio, porque claro, Irra, el cabronazo, te hace un audio 20 minutos y ya está. No. La parte de creación de contenido es esa, pero ¿dónde está el valor de verdad de la membresía de Irra? En el soporte. Y el soporte también de él personalmente. Y claro, yo creo que no desvelo nada si digo que Irra le va muy bien y tiene muchos suscriptores, suscriptores que preguntan, por supuesto. Entonces, claro, que alguien me diga, que alguien me diga, estos gurús, que alguien me diga que la membresía de Irra son ingresos pasivos. Porque no lo son. Es decir, no es que tenga que hacer el audio que vale, que el audio de Irra, pues mira, lo prepara tal y ya está. Vale. No, no. Es que el soporte atendido, además, de forma personal y el soporte entendido como un sistema de e-mails. Es decir, hay un formulario, esto lo digo para que no lo sabe, un formulario en el que tú preguntas tu película y Irra te contesta. Porque el soporte es uno a uno. Con lo cual, es que claro, o sea, yo te puedo preguntar 70 cosas todos los días. Yo y todos los demás. Entonces, claro, esto de pasión no tiene nada. Es verdad que luego, esto se puede ahondar también, pero en temas de membresías el soporte se puede gestionar de muchas maneras. Tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, nosotros, en nuestra membresía, en el Memberships Club, en el club de membresías, yo no ofrezco soporte, digamos, uno a uno. Yo lo que tengo es una comunidad en Discord con varios canales segmentados por temáticas. Si alguien tiene una duda, lo comenta, o yo, o Rosa, que es mi socia, o cualquier otro suscriptor, puede ayudar a esa persona. Pero no hay un sistema de uno a uno. La ventaja de esto, ¿cuál es? Que tú me preguntas una duda ahí y los otros lo ven. Y lo mismo ya no me lo preguntan y todo eso que me hago. ¿Vale? Otra forma que tenemos de resolver dudas en nuestra membresía, ahora vuelvo, es con sesiones de consultoría grupal. ¿Qué son las sesiones de consultoría grupal? Pues mira, precisamente esta tarde tenemos una. Pues nos sentamos ahí los suscriptores, dentro de Discord, que hay canales de vídeo, ponemos las cámaras y la gente va a contar su película o su duda o lo que sea que quiera compartir. Y los demás, no solo yo, sino todos los demás le responden a esa duda. Son formas de dar soporte no tan, entre comillas, entiéndeme, esclavas como sería el sistema de email a uno. Porque el sistema de email a uno tiene mucho valor. Pues la respuesta solamente es para ti, pero a cambio es muy poco escalable. Pues claro, es que tengo que contestar a cada email de cada tío que lo mismo me cuenta subida en un correo. Entonces, en resumen, que las membresías no son pasivas, de verdad. O sea, quitaros eso de la cabeza. Ingresos recurrentes es una cosa, ingresos pasivos es otra. Vale, vale, vale. Claro. No, no, pues está ahí, pero oye, ya has dejado aquí perlas a tu tiple de cosas chulas de tipos de membresías y demás. Y, Quijote, todo esto que hemos dicho de cosas que se pueden hacer si eres copy, joder, bajadlo a vuestro sector. Claro. Que sois copies, pues ya lo tenéis. Que sois consultores, psicólogos, nutricionistas, abogados, programadores, me da igual, arquitecto, me da igual, me da igual. Oye, lo más directo que puedes ofrecer si eres profesional de algo es una empresa de servicio. ¿Qué servicio tú estás ofreciendo todos los meses a tu cliente? Mira, es que estoy pensando en mi asesora, tío, en la gestoría. Al montar la sociedad, bueno, fue así un poco pifoso, pero da igual. Mi asesoría, vamos a poner un ejemplo fácil. ¿Qué servicio ofrece una asesoría que es una membresía como la catedral? Joder, asesoría mensual de la mercantil o de lo que sea, de la autónoma. Claro. Es una membresía de servicio de coño, pero si yo lo vengo haciendo desde hace 20 años que lo hacía mi padre, claro, coño, pero es que eso es una membresía de servicio como la copa de un pino. Y ahora tú lo bajas a tu caso, a tu servicio de abogado, como abogado, de arquitecto, para ser arquitecto lo mismo es un poco diferente, pero bueno, o de nutricionista, de psicólogo, de terapeuta, de coach. Seguro que tú ofreces cosas de forma recurrente a tus clientes. Seguro. Pues eso es una suscripción. Lo que pasa que en vez de esperar a que el cliente te pague en mano o te haga la transferencia si se acuerda, pues tú lo montas online bien, que si quieres podemos dar algún consejo también a nivel técnico, para hacerlo muy fácil. Pero tú lo montas muy bien técnicamente y que todos los meses se le pase el cargo y te olvidas. Y esto, por ejemplo, en profesiones tipo psicólogos, coach, nutricionista, en profesiones que requieren de una reserva, de una cita, entrenadores personales, eso es buenísimo. Pues mira, muchas veces nuestros clientes de estos sectores nos dicen, tío, claro, yo por ejemplo soy nutricionista, ¿no? Y yo tengo X citas o X visitas durante el día y hay veces que hay gente que ni se presenta ni me avisa y pierdo ese hueco, ¿no? Porque no he tenido tiempo de rellenarlo. Claro. Tú no te preocupes. Tú haces la suscripción mensual de eso que no ha venido, tú has cobrado. Es un ejemplo. Ahí está, no, ahí está, claro. Y esto lo aplica, mira, peluqueros. No hace falta que sean en una profesión digital, peluqueros. Eso lo digo a mi peluquero, tío. Pero esto, esto, me lo haces con una suscripción, tío. Que un mes no vengo aquí a estilizar el tema, peor para mí. Pero tú ya has cobrado. Entonces, son ejemplos... Pero en peluquería ha sido un poco más complicado, ¿no? O sea, tú pagarías una MMS al mes porque das por hecho que una vez al mes te vas a ir a pelar. Claro, evidentemente, yo sí, porque yo voy todos los meses, porque si no, esto ya te digo que no se mantiene. Pero en cualquier caso, a ver, evidentemente no es obligatorio, tío, aquí hay gente que te lo joderar y crees que no. Pero hostia, ¿cuánta gente va todos los meses a la peluquería? Bastantes, ¿eh? Sí, sí. Bastantes. ¿Cuántas mujeres, esto para decir algo que parezca, pero cuántas mujeres van todas las semanas a arreglarse, lo que sea? Yo voy poco, ¿eh? No, ya, en tu caso lo mismo no sería lo mejor, pero bueno, en cualquier caso, hostia, pensad en vuestro sector, en vuestro nicho, lo que estáis haciendo, de qué forma podéis productizar algo. Mira, todos los meses hago algo como muy, no, algo que siempre sea más o menos parecido. Le pongo un precio y lo vendo. Y esto es solo en lo que respecta la empresa de servicio. Luego hemos hablado de temas de contenido, qué puedes ofrecer de contenido a tus clientes de forma recurrente. Temas de comunidad. Hay un cuarto, un cuarto tipo de membresías, que es la de producto. Membresía de producto, pasa que esta es un poco más difícil de extrapolar en todos los casos, porque la membresía de producto es esta membresía en la que, un ejemplo muy fácil, suscripción mensual a vinos ecológicos, cervezas artesanas, quesos veganos, camisetas frikis, lentillas, me da igual. Cualquier cosa que sea consumible de forma recurrente, ya sea por necesidad como las lentillas o por placer como las cervezas. En este caso, hombre, coño, si tú, por ejemplo, tú imagínate que tienes un e-commerce ya de, pues eso, yo qué sé, de vinos. Eso es puta madre. Porque tú preparas una caja, además se puede hacer en forma de discovery y marketing, sorpresa, ¿no? En la que todos los meses le mandes una botella de vino, dos o tres o los que sean, a tus clientes y que el precio por botella evidentemente sea un poquito más barato que la que encontrarías en tu e-commerce, ¿no? Es que los que tenéis e-commerce, o sea, los que estáis viendo o escuchando esto y tenéis e-commerce, estáis perdiendo muchísimo dinero por no ofrecer, además del e-commerce la suscripción. Digo además, no digo que tengáis que dejar de estar, porque, joder, o sea, además si sois nicho de algo, es que si sois nicho de algo, es la hostia. Porque, sobre todo en cosas muy específicas, hostia, a mí que me mola el vino, por ejemplo, hostia, o la cerveza, o el queso, o sea, estas cosas tan gourmet, hay un dinero ahí encima de la mesa, tío, brutal. Y además, me contratáis aquí, joder, para que os salga los copies, ya, esto ya, o sea, a vender. Somos un tándem bueno, bueno, bueno. Oye, te doy una preguntita, porque esto va a ser la primera vez que me pase, que el zoom, ahora ya no es de a dos a dos, ya es de pago, e igual se interrumpe esto, y luego continuamos en la entrevista, porque aquí pone que actualizar a pro, que es la primera vez que me pasa, y yo diciendo esto, o sea, que si se corta por lo que sea, lanzamos, y ya luego volvemos aquí. Perfecto. Así que nada, pues, oye, sígueme contando un poquito más entonces de membresía, joder, es que has contado ya cosas, esta, todo esto, todo esto, Quijota, debería ser de pago, debería ser de pago todo. Yo estoy, esto habría que venderlo, habrá que pensarlo, habrá que pensarlo, tío, lo mismo lo vendemos, fíjate. Sí, no, no, o sea, esta entrevista es de pago total, porque yo, en el backstage con Quijote, no sé qué vas a, bueno, el salseo, el salseo. Yo, haría lo que tenga, mira, lo que os diga Quijote, que tenéis que hacer para escuchar o para ver el backstage, yo de verdad, yo lo haría, solo digo eso. Pues, oye, igual se va a cortar y retomamos a ver un momento, no, no os asustéis, que es la primera vez, queridos audiencias, es la primera vez que me pasa esto, pero no me volverán a pasar, esto va a ser para mantener aquí el hype a tope. Cosas del directo, tío, cosas del directo. además de verdad, porque estas son las cosas que me pasan a mí, es más, pero hostia, estoy aprendiendo Jordi, o sea, esto, ni un máster, ni un máster. Está feo que lo diga, pero al final, es verdad que, ¿sabes qué pasa? Que al final con esto de los negocios online, es decir, hay mucho mito y hay mucha historia, hay mucho humo, pero al final, yo siempre digo lo mismo, es decir, no os creáis a nadie, no me creáis a mí. Escuchad a mucha gente, sacad vuestras propias conclusiones. Eso sí, el que os huela un poquillo ahí tufillo a humo, es descartarlo, porque lo que antes nos decía Celeste, de los ingresos pasivos y tal, el problema es que, yo entiendo que eso vende, es decir, evidentemente, yo te prometo el oro y el moro, y te digo que mira, que con mi curso, mi membresía, te vas a hacer rico, lo típico, y el Lambo y toda la película, pues, hay un, hay un público, hay un target ahí, que compra, y esto es así, es decir, hay mucho dinero ahí, hay mucho dinero, pero luego está la ética de cada uno, es decir, yo lo que no puedo decir, yo no puedo, o sea, yo sé que vendería más, tío, diciendo que las membresías son ingresos pasivos. Seguro. Es que me ha hecho gracia todo esto, cuando has hecho hincapié en que no es nada pasivo, yo tenía asemejado que efectivamente, porque... Claro, pero fíjate, tío, es que por su naturaleza no puede ser pasivo, porque es que la diferencia entre un negocio de suscripción y un negocio de no suscripción, es que tú cobras de forma recurrente, coño, pero tienes que entregar valor de forma recurrente, porque si no, tú imagínate, el ejemplo que poníamos antes, tú imagínate los copies que nos estáis viendo, nos estáis escuchando ahora mismo, imagínate que, pues eso, vendéis, venga, yo os contrato un servicio para que me redactéis mi mail diario, que por eso ya os he dicho, os suscribís en memberships.club, todos los días, eso sí, todos los días os voy a vender, también te lo digo, o sea, esto ya lo dejamos claro, ¿vale? Pero todos los días es una idea, un consejo para construir negocio de suscripción. Yo te contrato mi mail diario, va, me lo redactas tú, perfecto. Venga, el primer mes viene, el tercer mes, pues no me redactas los emails. Evidentemente te voy a decir, para tomar por culo la suscripción, lógicamente, es que es así, pero esto pasa en todo. Membership de formación, la más sencilla, la más típica, ¿no? Cursos de copywriting para mí, ¿no? Yo que no sé copy para aprender a escribir de forma más persuasiva para mi negocio, perfecto. Coño, pues si tú todos los meses me prometes, al final todo esto es la promesa, ¿no? Tú me prometes un curso todos los meses, coño, pues yo te pago para que esté ese curso. Si un mes no está y tú dices, no, es que este mes va a ir con retraso, bueno, lo puedo entender, pero si pasan los meses, ya ir al curso nuevo, ni hay continuidad nuevo, pues toma por saco la suscripción. Es decir, es que por su naturaleza, no puede ser pasiva, es que no puede ser. Es otra cosa, que ojote, es que tú me digas, es que conozco a uno que tiene delegada la membresía completamente en otro que se la lleva y él no hace nada, solo cobra. Ah, entonces sí, coño, pero es que entonces es como cualquier negocio. Claro. No, es que yo tengo un ejército de copies que me hacen el trabajo, yo no hago ni gestión de equipo, no hago nada, coño, claro, pero es que esto aplica a todos los negocios, pero partimos de la base de que tú estás ahí al pie del cañón del negocio, entonces claro, es que no puede ser pasivo, tío, es que no puede ser. ¿Y qué te iba a decir yo, Jordi? ¿Y cómo es escalable una membresía? ¿Cómo es escalable? Escalable lo es en la medida de que un nuevo suscriptor, o sea, en una membresía al cliente le llamamos suscriptor, ¿vale? En la medida de que un nuevo suscriptor no te dé más trabajo. Por ejemplo, mi membresía, ¿no? En Membership Club. Está montada de tal forma que a mí me da igual, bueno, no me da igual, pero entiéndeme, que se apunte en mil a que se apunte en diez mil. No me da igual porque con diez mil pues estaría bastante más contento que es lo que estoy ahora mismo, ¿no? Pero no me supone más trabajo porque yo, a ver, ¿yo qué hago? ¿Qué hago en mi membresía? Pues lo que decíamos, bueno, tenemos la comunidad, que a mí me da igual que haya más o menos, el trabajo va a ser el mismo. Ofrecemos directos, masterclass, sesiones de consultoría, audio cursos. A mí me da igual que lo escuche uno o que lo escuche en mil. Con lo cual, es 100% escalable. Una membresía de servicio no es escalable. Es el único tipo de membresía que no es escalable porque hay intercambias, aunque sea una suscripción recurrente, hay intercambias. Tiempo, tiempo por tiempo. Es la única que no lo es. Claro. Pero la de producto, la de servicio, la de contenido y la de comunidad, sí lo son. Eso sí, importante, el punto de fricción y la escalabilidad en los negocios de suscripción de contenido suele ser el soporte. Vamos a poner el ejemplo de IRRA, ¿no? IRRA tiene la membresía que tú dices, hostia, claro, a IRRA le da igual que su audio lo escuche en uno o que lo escuche en diez. Eso sí, pero el soporte no es lo mismo. Pues a mayor número, a mayor volumen de suscriptores, mayor volumen de preguntas. Esto es así. Pues claro, IRRA puede llegar un día que diga, ¿sabes qué? Pues en vez de llevar yo el soporte, lo delego a otra persona. Eso puede hacerlo. Eso sí, el valor percibido de su membresía bajará. Porque mucha gente se apunta a la membresía de IRRA porque sabe que le manda un correo y IRRA en persona le contesta. Bueno, es una decisión que se puede llegar a tomar en un momento dado, ¿no? Decir, hostia, mira, es que tengo tanto volumen que mira, prefiero, digamos, perder un poco de valor percibido, pero da igual, digamos, liberar mi tiempo. Claro. ¿Vale? Pero es el único punto de fricción en la membresía de contenido del soporte que puede dar fricción en la escalabilidad. Por lo demás, lo es. Escalable, bueno, cuando has dicho escalable y dices que a ti te da igual que haya un 10 que 1.000, no es que sea eso, evidentemente, si hay 1.000 o 10.000 mejor, sino que te lleva el mismo trabajo haya 1.000 que 10.000. Eso es lo que es la escalabilidad. ¿No? Correcto. Este es el tema. Es decir, que tú, que a más suscriptores, que a más clientes, tú no tengas más trabajo. Que tengas el mismo, Esto, por ejemplo, lo de contenido es obvio. Es decir, yo hago un curso y, digamos, lo he hecho una vez. Es decir, ¿no? Lo puede ver cualquiera, lo puede, yo qué sé, ¿no? Lo puede consumir cualquiera sin ningún tipo de problema. Claro. Hago un directo, pues las personas que hay en los directos, pues no me da más trabajo. Ese es el punto en el que las membresías aportan un valor muy, muy grande en términos de escalabilidad. Eso sí. Vale, vale, claro. Está claro. Bueno, yo estaba, yo, claro, Irra empezó cuando tenía su membresía hace mil años, ¿no? En papel. En papel. O sea, ya estaba ahí un poco adelantado y demás y luego, yo creo que el que, yo creo que el primero que metió la newsletter de pago fue Álvaro Sánchez. Álvaro Sánchez, bueno, no sé si fue el primero, pero lo hace muy bien. Al final, fíjate, ejemplo, seguro que a Álvaro muchos lo conocéis, ejemplo, además está bien porque vamos sacando ejemplos para que la gente vaya viendo, ¿vale? Claro. Ejemplo de membresía de contenido escalable al 100%. Claro. Es decir, Álvaro, no sé qué tardará en escribir todos sus emails porque son emails que están trabajados. Muy currados. Muy currados. Pero claro, tú escribes tu email, tú imagínate que como son, tardas una hora, ¿vale? Porque son emails currados que tienes que buscar información o dos, lo que tarde, no sé, no es que tengo ni idea. Álvaro evidentemente le da igual el mismo trabajo que hay una persona que haya mil. Bueno, yo creo que es verdad, bueno, yo estoy suscrito pero esto no lo sé si seguro, creo que hay una especie de soporte, no sé si de soporte pero tú como que le puedes escribir, bueno, eso no lo tengo muy claro. No, no tiene, no porque yo también estoy en su newsletter y no tiene soporte, simplemente, claro, porque él, él te, como que te enseña cosas pero no, no te da el soporte. No te responde dudas, a dudas, digamos. Hombre, si tú le contestas en un email, pues probable que a lo mejor te conteste algo pero él no te da un soporte de oye, ¿qué podría hacer aquí? No sé qué. En mi caso concreto con este cliente, claro, te va a decir tururú. Más que nada porque que lo implementes o no lo implementes, eso es tu problema. Él te da la información y la enseñanza y demás, pero de eso. Pues mira, de membresía de contenido 100% escalable. Mismo trabajo hacer un email que haya un suscriptor y que haya 1000. Ejemplo perfecto. Dices, ¿cómo puede ser que haya gente que pague por leer emails? Bueno, estamos en la era del vídeo y del audiovisual. Claro, de hecho, la entrevista de hace dos semanas que le hice a Samu tiene una newsletter así, una newsletter así, de formación, sino simplemente él la ha hecho de libros de marketing, él los lee, los resume y te da ideas y te lanza ideas de negocio, de vender, de marketing y tal. Son seis meses. Pum, eso es totalmente escalable y es una suscripción. Totalmente. Y fíjate, es texto, ¿no? Entiendo que es texto, ¿no? No, no, es texto, es texto. Es decir, porque esto está muy bien que lo digamos y que lo comentes porque muchas veces lo típico, venga, voy a montar una membresía y tengo que hacer cursos en vídeo, porque eso es lo típico, ¿no? Membresía, porque hay muchas membresías como la de Boluda y todo esto, de vídeos, tal cosa que, puedes hacer una membresía de cursos, de vídeo, por supuesto, pero hay muchos formatos y el formato en realidad da lo mismo, da lo mismo, lo importante evidentemente es el valor que estás ofreciendo que esté alineado con tu público objetivo y sobre todo que sepas venderlo, sobre todo tienes que saber venderlo porque una membresía, y aquí los copies sois unos artistas en esto, lo importante es saber vender en una membresía, esto que se me entienda, ¿vale? Esto también se podía cortar porque esto es muy bueno esto que voy a decir ahora, bueno, ya tú decides cortar lo que tú quieras. En una membresía es más importante cómo vendes la membresía que no el valor de la membresía en sí. Esto no quiere decir que la membresía tenga que ser una mierda, tiene que ser buena, tiene que estar bien porque si no me das tú, pero lo bueno que sea el producto en una membresía ayuda a retener, ayuda a fidelizar, ayuda a que nuestros suscriptores no se den de baja, pero la calidad del producto no ayuda a vender, lo que ayuda a vender es ser persuasivo y contar de una forma atractiva y esto con los copies sabéis mucho de esto, es decir, hacer pues unos buenos emails o una buena carta de ventas, etcétera, 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 aquí sabes mucho más tú que yo, pero en una membresía la calidad no es tan importante para venderla por primera vez, pero para retener sí, porque la verdad de una membresía evidentemente es que nos paguen de forma recurrente que nos den de baja, entonces ahí sí que evidentemente el producto tiene que ser bueno, porque si una gente dirá, este tío es un as del copywriting o ha contratado a Quijote y le ha hecho una carta de ventas de puta madre, pero luego son todo un churro, no de baja, entonces no es una, todo lo que estamos teniendo no es una membresía, es una mierda, pero para vender necesitamos ser persuasivos y para fidelizar necesitamos que el producto sea de calidad. Y que te iba a decir yo que antes creo que has dicho que ibas a hablar un poco de eso porque me ha hecho gracia, es el modelo de pagos para la membresía, que has dicho que es importante o no lo has llegado a decir que haya varios tipos de pagos en la membresía, que sea mensual, trimestral. Esto es muy importante también, ¿eh? Sí. Esto también, o sea, esta entrevista entera puede ser, esto es la hostia, esto que voy a decir ahora, o sea, está feo que lo diga, está feo que lo diga y parece que aquí estoy haciendo el hype de la hostia, pero esto es muy importante, mira. Bueno, lo más importante evidentemente es que el modelo de la membresía, el modelo de suscripción de pagos tenga que ser recurrente. No es el único tipo de pago que existe, hay otros tipos de pago, pero no vamos a liar aquí, mira, si queréis más os apuntáis a mi lista de correo y os cuento todas las cosas. Porque esto va a durar tres horas y todo eso. Pago recurrente. Para empezar, ni os compliquéis, me hacéis un pago recurrente mensual. Punto. Uno. No me hagáis un mensual, un trimestral, un semestral, no, 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 Uno. Un CTA, una opción. Ya sabemos, esto es así, que cuantas más opciones le damos a nuestros clientes, peor. No hay que dar opción. Esto es así. Alguien tiene que darle una opción. ¿Tú qué quieres que haga tu cliente cuando llega a tu web, por ejemplo? Porque se suscriba a la newsletter, ¿no? O que me contacte, o que me llame un CTA. Pues la suscripción a la membresía es igual, un único CTA. ¿No es mejor tres? O sea, tres modalidades, la mensual, la anual y la... Para empezar, no. Para empezar, no. Para empezar es lo más sencillo. ¿Sabes por qué, tío? Porque tú no sabes, en un negocio de suscripción tú estás haciendo una promesa a largo plazo. Entonces, venga, va, tú imagínate que tú y yo montamos una membresía, ¿vale? De cooperating, de ventas, de lo que sea. Perfecto. Saliría de puta madre, se vendería muchísimo. Hay mucho dinero ahí encima de la mesa, y decimos, venga, mensual y anual, ¿no? Lo típico, ¿no? Mensual, luego al anual pues regalas dos, que se suele regalar dos meses, ¿no? En un anual. Porque tú estás haciendo una promesa implícita de que tú como mínimo vas a estar un año con este negocio. Porque tú no sabes si eso va a ser así. Tú no sabes si al mes tres o te vas a rayar o te vas a agobiar por el exceso de trabajo o vas a ver que no es para ti o vas a ver que no tienes la mentalidad adecuada, es muy importante la mentalidad del negocio de membresía o vas a ver de que no te funciona o vas a ver de que tal. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, bueno, la parte proporcional tengo que prorratear para devolver a la gente. Yo lo que recomiendo siempre a mis clientes es un único nivel y mensual. Que pasan las semanas, que pasan los meses, que ves que te funciona, que ves que te gusta, que te sientes cómodo, porque quien no ha tenido una membresía nunca no sabe lo que es tener una membresía. Entonces, yo primero os diría que probaseis, ¿vale? Que ves que te mola, que tal, venga va, una anual y la anual y esto que voy a decir parece contradictorio, la anual es la hostia. Yo en mi membresía tengo la anual y es la polla. O sea, la anual, perdón porque te van a cerrar el vídeo este, o sea, la anual es la octava maravilla del mundo, tío. Eso es, ¿por qué? Porque te da una tranquilidad y una seguridad de que tienes al tío ahí un año o a la tía o a la tía durante un año y tienes un año para justificarle que tiene que estar un año más. La membresía, esto que ya sé que me estoy contradiciendo pero ahora la membresía mensual irremediablemente tienes un mes para justificarle, ¿no? Y para decirle, ostia tío, merece la pena que sigas un mes más, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo mismo durante ese mes no ha tenido tiempo de meterse, tal, no sé qué, se da de baja porque no lo ha aprovechado. La membresía anual esto pasa menos, ¿por qué? Tienes un año entero. Eso sí, la tiene mucho más complicada porque claro, el volumen es mucho más alto, quizás no sea una compra de impulso. Para que tengas una idea, mi membresía anual son 300 pavos. 300 pavos es absurdamente barata, de hecho, la tendría que subir. De hecho, suscribiros ya porque seguramente la subo, ¿no? Pero a la 23.59 que a mí me ya sabes. Pero en cualquier caso, no. O sea, la membresía anual tiene muchas ventajas pero por favor, si empezáis, empezad por la mensual. La verdad, empezad por la mensual porque os va a dar mucho más control, os va a dar ese feeling, tío, de saber de que, hostia, me mola. Porque luego hay un tema de mentalidad que es muy importante. Bueno, mentalidad es importante en todo en la vida, en el negocio también, en el negocio de suscripción también, porque hay un aspecto, bueno, hay varios aspectos, de hecho, en mi membresía estoy haciendo muchos pames, en mi membresía tengo un curso solo para suscriptores que es de mentalidad para negocio de suscripción. Y está de puta madre, está feo que lo diga, pero hablamos de algunos temas que tienes que tener en consideración antes de montar tu membresía para ver si es para ti, y hay dos para mí que son fundamentales. Primero, es el trabajo recurrente, es decir, tú te comprometes contigo mismo y con tu suscriptor que cada mes, cada semana, cada, cuando tú decidas te tienes que entregar valor, sea de la forma que sea, es un compromiso, es un compromiso, porque si yo, por ejemplo, ofrezco servicios y un mes no quiero trabajar, pues no cobro, pero no trabajo, no tengo ningún compromiso, pero aquí sí. Entonces tú tienes que entender que hay un compromiso y hay gente que a eso, de hecho, nosotros en nuestro podcast, en nuestro podcast membership sites, siempre hacemos una pregunta a nuestros invitados, que es, ¿qué es lo que más te mola y lo que menos te mola de una membresía? Y de las cosas que más la gente dice que no le gustan, es esa obligación de tener que ofrecer algo siempre. Entonces tú tienes que pensar si eso es para ti, porque no es para todo el mundo, hay gente que se agobia y esto pasa, con lo cual, yo primero probaría con el mensual. Y luego hay otra cosa, que lo mismo es importante, por eso también probar el mensual antes, es la gestión, esto que se me entienda, es la gestión emocional de las bajas. Una cosa, aquí cuando estamos ofreciendo servicios, tú mandas un presupuesto, te lo aceptan o no, y es lo que hay, ¿no? Y puedes estar más o menos acostumbrado pero es lo que hay. Pero cuando tú tienes una membresía y alguien te paga y en un momento dado sea de baja, porque las bajas en las membresías existen, o sea, si alguien te dice que no hay bajas en una membresía, te están engañando. O sea, las bajas en una membresía es inherente al modelo de negocio, es lo que hay. Si alguien se da de baja de tu membresía, inevitablemente te da un poquito en el corazoncito. Y si además tienes una membresía en la que es de comunidad, en la que haces directos, en la que tú le has visto a la cara a esa persona, porque si no sabes ni quién es, lo mismo hasta te da igual. Pero si tú le has visto a la cara y le has respondido duda y habéis estado ahí mano a mano, si te da de baja, eh, nada en contra, no hay que tomárselo nunca como algo personal, porque al final cada uno decide. Pero la gestión emocional de las bajas en una membresía es algo que también es de lo que más nos dicen y para mí es seguramente lo más jodido de un negocio de suscripción. Al final te acostumbras en lo que hay. Es decir, imagínate que Netflix, el CEO de Netflix llorara cada vez que alguien se la de baja, a ver si se la suda. Pero, entiéndeme, pero es algo que también tenemos que tener en consideración. Entonces, todas estas cosas me ven, que nos estamos yendo, todas esas cosas vienen a lo que os estaba diciendo. Probad, empezad por el mensual. Empezad por el mensual, porque lo mismo no es para vosotros, lo mismo te das cuenta. De hecho, yo tengo, mira, yo he entrevistado gente en el podcast, tío, que al cabo de tres meses que ha lanzado la membresía y estamos en el mes dos y medio. Y el mes tres me ha cerrado la membresía. ¿La ha cerrado? ¿Por qué? Porque, claro, y tenía suscriptores, no muchos, pero, es que me acuerdo de un caso, que no voy a decir el nombre, no, si tengo suscriptores, pero es que tengo que estar, hacía cursos, ¿vale? Tengo que estar, pues, pasa que, digamos, su caso, había un error de base que es que la promesa que había hecho era demasiado ambiciosa porque había prometido un curso a la semana. Y un curso a la semana, depende de cómo sean tus cursos, es mucho, ¿no? Una cosa que recomiendo yo es empezar con algo muy conservador, sin fliparte, porque si empiezas a tiempo voy a ofrecer más, ¿vale? No, claro, es que estoy quemadísimo porque no hago más que hacer cursos. Claro. ¿Pero quién te manda a hacer un curso a la semana? No, es que boluda, sí, coño, pero es que boluda, yo he sido profe de boluda. Yo le he hecho 11 cursos a boluda, hace mucho tiempo que ya no, pero es que boluda casi no hace cursos. Yo antes era un ejército de gente que le hace los cursos, claro, como si hace uno al día. Pero si tienes que hacer tú, esto es como lo de la escalabilidad del soporte, si lo tienes que hacer tú, tienes que medir, tienes que medir mucho, porque es una, al final la membresía es una, es una, es una promesa. Y tú tienes que prometer algo que estés dispuesto y que sepas que puedes cumplir. Entonces, por eso, todo esto viene a decir que me llama largo de que empecéis con el mensual y se metes a tiempo de cambiar. Yo creía que si lo tienes claro, sí que haces la mensual, la anual y la trimestral, ¿no? O semestral. Pero la trimestral ¿por qué, Quijote? A ver, cuéntame, ¿por qué meterías una trimestral? Porque yo creo que a lo mejor la anual si estás empezando es muy larga, en la mensual no te da tiempo a demostrar todo el potencial que puede tener tu membresía. La trimestral o semestral es un recorrido que empieza poco a poco, va más y la gente puede fidelizar para firmar para otro semestre o otro medio año. Tienes ahí un término medio. Siempre en copy un poco sí que, joder, lo habrás visto en miles de páginas que siempre, si das cinco opciones, ese tío se va a ir. Si das una, puede que también se vaya porque solo tiene una y no le convence. Pero en copy lo normal es poner tres que siempre lo has visto y la que tú quieres es la que resalta un poco que siempre suele ser la del médico. Esto también es de pago. Esto también es de pago. Tú siempre pones la primera que es la básica. O sea, ¿cómo se hace? Nivel básico, nivel pro, nivel VIP. O sea, básico, intermedio avanzado. Claro, la gente inconscientemente no quiere ser básico ni quiere ser tal y le mola decir yo soy en tu membresía oye, yo soy nivel pro oye, yo soy nivel VIP. Incluso en tu membresía puedes decir oye, vamos a hacer el Discord los nivel pro, el nivel básico y el nivel VIP. El VIP puede acceder a cosas que no acceden otros. El pro a otras y el básico totalmente. El otro siempre hostia, yo quiero ser un pro y simplemente son tres meses más en el que tú Claro. Entonces, por eso hay ¿Sabes cuál es el programa que jod en todo esto? Claro, tú eres el experto. Y esto que se me entienda, el problema es que la gente no se entera de nada. El problema es que el esfuerzo de bueno, tú porque eres copy sabes, pero el esfuerzo de comunicación que un emprendedor normal como yo con mis defectos y mis virtudes tiene que hacer para ser capaz de comunicar tres niveles de membresía y que la gente se entere no es que tengas que mandar un email diario, no, es que tienes que mandar cinco porque evidentemente como todo el mundo sabe la repetición de esa fabulosa arma de ventas básicamente para la gente no se enterará. Tú puedes explicar las cosas setenta veces y habrá gente que no se enterará pero no es su culpa, es porque todos estamos expuestos a millones de inputs y a millones de cosas y no estamos pendientes de los emails. Entonces, cuantas más cosas hagas, más esfuerzo de comunicación tienes que hacer para contar. Tú dices, pues es muy fácil, vas y me te he ido avanzado. Sí, sí, se entiende. Tú, porque tú lo has hecho. Pero el receptor de eso no tiene por qué enterarse tan fácilmente. De hecho, mira, el otro día estaba hablando con una emprendedora que vino a hacer una masterclass en mi membresía, también hacemos masterclass específicas de temas de membresía, ¿vale? Y nos decía, joder, ella tenía dos niveles o tres, no me acuerdo, tenía más de uno, ¿vale? Y ha dejado uno. Porque el otro día me dice, no, es que me estoy encontrando en que llega gente porque tiene una tabla de precios y tal, ¿no? A mi tabla de precios y en vez de comprar el que le interese, me escribe y me dice, ¿cuál tengo que coger? ¿Cuál tengo que elegir? Tú, el caro. Entiéndeme, o sea, el cliente, y esto es algo que dice muchas veces Monge, ¿no? Luis Monge, y estoy completamente de acuerdo, el cliente no quiere decidir. El cliente te viene para que tú le digas lo que tiene que hacer. Pasa inconscientemente el cliente y sobre todo algún tipo de cliente que todos conocemos le gusta como hacer como que manda, pero el cliente en realidad no quiere, no quiere, porque no sabe. El cliente quiere que tú le dirijas. Entonces, cuantas más opciones le des, inevitablemente le estás haciendo pensar y le estás haciendo decidir cuando él seguramente no quiere decidir. No estoy diciendo que nos tengan que ofrecer más de uno. Yo digo que yo para empezar ofrecería uno y va hirviendo. Otra cosa que puedes hacer, por ejemplo, es empezar con uno y pedir feedback a tus suscriptores. Es decir, mandas un email o si tienes, por ejemplo, una comunidad o en Telegram o en Discord, o sea, oye, mira, que estoy planteando meter más niveles. ¿Os molaría? O sea, o qué os gustaría. Mira, voy a meter un nivel más caro. No es obligatorio que os paséis, ¿vale? Para los que queráis. Y estoy pensando en meterle esto y esto. ¿Qué os parece? O qué os gustaría. O por qué estaréis dispuestos a pagar más, por ejemplo. Es decir, una cosa con la que tú puedes jugar es con tus suscriptores porque son gente que han pagado. No son desocupados de estos en redes sociales que se dedican a insultar y a hate. No, no. Gente que ya te ha pagado. De la gente que me ha pagado, yo le pido opinión porque eso merece. Hombre, que menos, ¿no? Eso se puede hacer. Sin embargo, yo sigo defendiendo que para empezar, si es difícil comunicar uno, ¿cómo para comunicar tres? Evidentemente, los copies tenéis más recursos, eso es así. Pero para los que no seáis copies, seáis normales, para los que no seáis copies, yo de verdad, no, ahora en serio, a ver, es inevitable cuanto más cosas que comunicar, más se complica, si es que es así, a ver, es que es así. Yo de verdad empezaría con uno y siempre está ese tiempo a añadir, siempre. Vale, vale, no, no, oye, genial, porque el experto eres tú y yo lo había visto así, pero claro, también es verdad que muchas veces damos por hecho cosas que ya sabemos que el cliente no sabe. Esto pasa, tío, esto pasa. Claro, damos por hecho cosas que son básicas y luego dices tú, ah, dices tú, no tengo ni idea, no tenía ni idea. Esto, esto por ejemplo en nuestro trabajo, por ejemplo, cuando creamos membresías para clientes, esto hay un trabajo, esto lo hace Rosa, que lleva temas de diseño, usabilidad y todo esto, hay una parte muy potente de, por ejemplo, de usabilidad, o sea, de diseño de interfaces a nivel, por ejemplo, de dónde ubicas los elementos en la página, ¿no? Vale. porque que el botón esté aquí o esté allí puede implicar más o menos conversiones y esto es así, entonces, hay clientes que nos dicen, pero que el botón está ahí, pero ¿cómo no lo van a ver? No lo veo. Tú sabes que está ahí porque lo has visto, pero que el cliente no, el cliente está con el móvil ahí dándole o haciendo scroll al ratón, si quiere, ¿no? O sea, entonces, esto es un sesgo que todos los emprendedores, todo, eso me pasa, como yo lo he hecho, yo sé perfectamente dónde está, bueno, a ver, creo que el verdadero es que no se enteran de nada, pero eso es otro tema, pero cuando tú has hecho tu web, por ejemplo, o has definido tu producto, lo tienes clarísimo, pero es que tu cliente, tu cliente, tu cliente, pues lee tus e-mails, tu e-mail diario, o cuando, lo que sea, o te lee en Twitter, pero como lea 300 más, entonces, claro, no podemos aspirar a que el cliente, es que, no, es que el cliente es idiota, no, el cliente no es idiota, porque nosotros también somos clientes idiotas, entonces, de otros, es decir, no hay que tomarlo como algo personal, somos personas y estamos a millones de cosas, nuestro trabajo es hacer, y por eso es tan importante vuestro trabajo de copywriting, de compartir esa información, y transmitir esa información de la forma más persuasiva posible, y que se entienda, por eso es tan importante vuestro trabajo, pero, pero es muy complicado, porque, porque como clientes, o sea, tú, ponte, ponte, ponte ahora como cliente de cosas, tú recibes 800 e-mails, yo por ejemplo estoy suplita a muchos e-mails diarios, ¿no? Porque también me ayudan a, bueno, pues a aprender, ¿no? Y a hacerlo mejor, y ahora mismo, no te puedo decir el producto de cada uno, porque hay alguno que no lo sé, normal, y esto tenemos que aceptarlo como algo natural. Está, está claro, pues bueno, pues oye Jordi, ya llevamos, llevamos un buen rato, pero es que claro, hostia, es que, ya te digo, esta tendría que ser de pago, haremos una suscripción. Pero te digo, mira, sabes que estoy pensando, antes iba a contar algo aquí en el de este aparte, no me acuerdo qué es, pero, 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 pero se me ha ocurrido una cosa, no hemos hablado nada de aspecto, mira, esto me parece buenísimo, tío, no hemos hablado nada de temas técnicos, y yo sé perfectamente que ahora mismo tu audiencia, los que nos estáis viendo y escuchando, estáis pensando, todo muy bien, pero entonces cómo se monta, porque yo no sé de temas técnicos, yo estoy, hay que ser ingeniero de la NASA, o sea, esto cómo va. Pues hacemos una cosa, en el backstage, ahora cuentas aspectos técnicos y salseo. Pero fíjate, voy a contar aspectos técnicos, facilísimos, vale, para que, para que tú ahora mismo que nos estás viendo, que no tienes ni idea de temas técnicos, que te produce urticaria, pensar en el WordPress y en los plugins, que te, tienes sudor frío, imaginándote cómo, cómo peta el WordPress cuando le instalas el plugin, no sé qué, pues yo te voy a contar de una forma, muy fácil, muy, madre mía, que te lo estoy vendiendo, buenísimo, te voy a contar de una forma, muy fácil y muy simple, para que tengas tu membresía, que hasta un bebé podría, pues perfecto, y esto lo contamos aparte. Pues con eso nos vamos a quedar, así que, Jordi, un placer, y te veo ahora en la que estén, Nos vemos ahora, tío, muchas gracias. Venga, adiós, hasta luego, chao. Chau.